¿Cómo iba la universidad a funcionar con cuatro meses de atraso de aumentos en lo que tiene que usar para su día a día, en su presupuesto para su día a día, con 300% de inflación interanual? Y me preguntaba, me puse a fijar en el presupuesto de la provincia, bueno, ¿cuánto sale la gente que se quiere hacer diálisis en el hospital central? ¿Cuánto salen las vacunas? ¿Cuánto salen las cámaras? ¿Cuánto sale regar el parque cívico? Y no podrían hacerlo con un tercio de eso. ¿Por qué usted dice, bueno, la universidad sí tiene que hacerlo? Porque muchos de los argentinos lo han tenido que hacer. ¿Cuántos argentinos no han recibido el aumento del 300% de inflación? ¿Cuántos argentinos han tenido que ajustar sus cuentas, ajustar sus gastos, ajustar sus hobbies, ajustar absolutamente todo en cada uno de sus hogares? Y eso es lo que estamos pidiendo hacia el resto, o sea, no solamente le estamos, o sea, no es solamente el ajuste hacia afuera, sino hacia cada una de las cosas donde esos argentinos, cada uno de esos argentinos que han tenido que hacer el ajuste en sus casas, pagan impuestos. Y esos impuestos van a todos estos lugares que son financiados por justamente esos ingresos. Entonces, si ese argentino que todos los días, de diferentes formas, aporta a las arcas públicas para que se mantengan diferentes organismos nacionales, lo menos que pueden hacer esos organismos nacionales es también generar ese ajuste. Ahora, Ebe, perdón, permítame que le pregunte ahí. ¿No se podría leer al revés? Digo, si yo soy un argentino al que ya me ajusté en todo, porque capaz que no me alcanza para el bondi, capaz que no me alcanza para terminar de darle de comer a mi familia, capaz que el sueldo que cobro en uno, dos, tres, cuatro laburos tampoco me alcanza. Encima puedo llegar a sufrir un dardazo en el único lugar que me ofrecía el Estado, que era la universidad pública. O sea, ¿no puede ser leído como que es un doble golpe a ese argentino que ya está sufriendo? No, porque las universidades, como a todos los organismos públicos, tienen gastos que son imprescindibles y otros que quizás sean prescindibles por un tiempo. Entonces, cada uno sabe en su casa qué cosas puede recortar. Bueno, los estados también y los lugares estatales también tienen cosas que son prescindibles y cosas que son imprescindibles. Y quizás por unos meses haya que recortar algunas cosas. Y esas cosas hacen que lo imprescindible se pueda seguir dando en la forma que corresponde. Ayer gente de Cambia Mendoza valoró como justa la marcha, de hecho participó de ella. Y usted estaba en la vereda completamente opuesta. ¿Hicieron algún reclamo desde adentro o alguien le dijo, che, mirá, parece que estás equivocada? Yo estoy totalmente a favor de la educación pública, pero como bien decías vos recién, el presupuesto que se aboca a cada una de las universidades públicas del país es enorme. Es enorme en un país donde el 50% de la población es pobre, es enorme en un país donde hay muchos niños que se van a la cama sin comer. Entonces, en ese país, despelfarrar dinero no corresponde. Entonces, a ver, creo que esta discusión la tendríamos que haber dado hace mucho, porque esas líneas que vos mostraste en el gráfico, donde había una línea roja y otra azul, donde habían aumentado la cantidad de ingresantes a las universidades... Que no es malo, en teoría sería bueno. Es muy bueno, pero no se condecía con la cantidad de egresados. Está bien, pero lo que yo no puedo entender es por qué la respuesta es, te corto la plata. O sea, por qué la respuesta es, funciona mal, te corto la plata. No es esa la respuesta. Porque no hay plata para nada. O sea, ¿qué queremos? Seguir fabricando plata de mentiras. Pero hay plata para aumentos del Senado, hay plata para aumentos de funcionarios. A ver, ¿vos creés que seguir dándole la maquinita? Hay plata para aviones en Dinamarca. A ver, el recorte en general ha sido en todos lados, ¿sí? Entonces, seguir dándole a la manijita, sabemos a dónde nos lleva, a un 300% de inflación. Sabemos que en estos cuatro meses la inflación como ha ido bajando gracias a que se paró la maquinita. ¿Sí? Entonces, todos tenemos que tener paciencia, inclusive las universidades. Y hay que rever qué es lo que hace cada universidad con esa plata. Cada universidad con esa plata. Porque, como vos decías recién, es muy importante que veamos la estrategia a quienes vamos a formar en este país. ¿Qué país queremos a futuro? Porque de eso va a depender nuestro PBI. Pero cuando usted dice... Si nosotros seguimos formando gente que después... Es una estafa, o sea, es una estafa tener una carrera, hacer, usar a un chico cinco años una carrera, ¿sí? Y que después salga y no tenga salida laboral. Eso es una estafa. Es una estafa. Al contribuyente... No coincido. Es una estafa. Al contribuyente, por un lado, que estuvo bancando con el IVA de la leche, del pan, de lo que sea, que ese chico se recibiera, ¿sí? ¿Y para qué formamos un chico que después no iba a tener salida laboral? No coincido que es una estafa. Porque uno sabe lo que está estudiando y sabe la salida laboral de lo que está estudiando. Y por eso mismo, si vos sabés la salida laboral y yo estoy financiando algo que sé que no va a tener salida laboral, ¿cómo lo voy a seguir financiando? O sea, eso es un despilfarro. Es una estafa. Pero hay gente que ya está dentro de esas carreras. Yo sé que te corto el chorro porque cambié de idea. Pero hay que reverlo. O sea, vos tenés que estar de acuerdo conmigo que eso hay que reverlo. Sí, pero no estoy de acuerdo del método. Hay carreras que son hobbies y hay carreras que son salidas laborales. Hay carreras que son hobbies. Hay carreras que son hobbies y hay carreras que son salidas laborales. ¿Qué carrera es un hobby en la de Cuyo, por ejemplo? La verdad que no sabría decirte en exactitud, pero hay carreras que están muy bien catalogadas en la Universidad Nacional de Cuyo que todos los que ingresan, egresan. Un ejemplo, medicina. Un ejemplo es medicina. ¿Cómo que todos los que ingresan a medicina? Todos los que ingresan, egresan. ¿Cuál es el dato más fino que tiene? Si querés llamar a Esther Sánchez o cualquiera y fíjate el nivel, el porcentaje de egresos que tiene medicina. Hagamos una cosa. Tratemos de tener ese dato antes del final del programa, el más fino que consigamos. A ver, si es verdad que todos los que ingresan... Si no es el 100, es el 95. No, no va a ser el 100. Obvio que no va a ser el 100. Bueno. Pero, ¿por qué? Porque en medicina se presentan 2.000, 3.000 alumnos al ingreso, pero entran solamente 120. Esos 120 que entran, entran porque se han preparado, porque se han formado y porque tienen ganas realmente de hacer esa carrera. Los ingresos irrestrictos hacen que entren un montón de gente y que después abandonen.